¿Qué hay mi gente? Nos encontramos en La Vega, en la República Dominicana y este país es conocido por su gran biodiversidad. Por eso, hemos venido a La Vega, una de las tantas provincias que hay en este país. Vamos entonces a conocer algunas criaturas hermosas que tú jamás en tu vida probablemente no hayas visto. Hasta hoy. Y yo soy Greco, ahora sí, empecemos con el contenido de hoy. Mi gente, a través del tiempo, explorando La República Dominicana, en la provincia de La Vega, me he encontrado con un sinnúmero de criaturas hermosas que solamente he visto aquí, en Concepción de La Vega. Por ejemplo, hay un ave extraordinaria que te voy a mostrar en unos instantes. Mi intención era grabar algorreón común, pero me encontré con ese hallazgo. Otro tipo de criatura. Vas a ver lo rara que es y lo inusual que tiene su plumaje. Ese video va a estar bastante interesante. Suscríbase al canal para que la avise YouTube cuando se hagan los nuevos videos. Los animales que encontré fueron en ese árbol. Ah, aún están ahí, esperen. Vamos a verlo en vivo. Al principio, yo pensaba que eran ciguas palmeras, porque ahí también ellas viven. Pero noté que no, porque su cola era distinta a la que yo estoy acostumbrado a ver. Vamos a verlo. Esa especie, mi gente, yo no la había visto nunca. La verdad, está bien interesante. Miren cómo se ve la silueta, que es distinta a la ciguas palmeras. Miren eso, miren eso. Lo que se deja ver poco. Yo voy a investigar de todos modos a ver de qué especie en específico es que se trata. Pero definitivamente luce espectacular. Es muy posible que vengan aquí por este tipo de semillas. Miren, las ciguas palmeras se alimentan de esto. Entonces yo asumo que también esas aves que andan ahí. Vamos a ver, miren, tienen una semilla. Ellas se comen esto. Y igual que el pájaro carpintero, porque el pájaro carpintero yo sí sé que se come eso con todo y la cáscara, la semilla. Entonces es probable que ese animal también se traga la semilla. Lo que el Yutobe Greico encontró es un tordo brilloso, tordo renegrido joven, en pleno estado de cambio de plumaje. Estos ejemplares, conocidos por el color oscuro y brillante de su plumaje adulto, suelen andar en pequeños grupos, y es bastante inusual verlos en la República Dominicana. De hecho, es la primera vez que lo observo en la isla, lo cual lo convierte en un hallazgo interesante. Los tordos renegridos, Molotrus bonariensis, tienen un ciclo de vida fascinante. Cuando son jóvenes, sus plumas son menos llamativas, pero a medida que crecen, adquieren el plumaje negro brillante que los caracteriza. Su comportamiento parasitario, en el que depositan sus huevos en los nidos de otras aves, es uno de los aspectos más intrigantes de su biología. Este fenómeno no solo es curioso, sino que también impacta a otras especies locales. Este avistamiento podría señalar un cambio en los patrones de migración o una expansión de su territorio habitual, algo que merece ser estudiado. Estoy emocionado por investigar más y descubrir si hay más ejemplares en la región. Y quién sabe qué otros secretos sobre estas aves podríamos encontrar próximamente. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento en Greico en la naturaleza y no te pierdas las próximas sorpresas que la naturaleza tiene para ofrecernos. Este tipo de acontecimientos solamente lo disfrutan algunas personas como yo que salen a explorar en el campo, porque a pesar de que aquí viene mucha persona, no todo el mundo se asoma hacia lo desconocido y a la naturaleza que vive aquí conmigo. Si ustedes conocen gente a las que les gustan este tipo de videos, que les gusta mucho la naturaleza, compártanla con ellos para que también se enteren de todas estas cosas que hay aquí en la República Dominicana. Yo soy Greico Sánchez Cabrera. Dale, formen parte de nuestra comunidad. Yeah, yeah.